Rolando Grandes, este martes a las 23 por América. Hay paro de basureros en los municipios de la zona norte del conurbano y hay gran cantidad de basura acumulada. Los intendentes están preocupados, primero porque hay alerta meteorológica, puede haber inundaciones en algunos lugares. También están preocupados porque dicen que el sindicato de camioneros que organiza el paro está defendiendo los intereses de las empresas que piden aumento por la recolección de los residuos. Los camioneros, entre tanto, dicen que ellos defienden a sus afiliados que están ganando 900 pesos y que quieren ser reemplazados por gente de los planes sociales. De todo esto vamos a hablar esta noche en Informe Central y además les vamos a contar cómo fue el lanzamiento de la corriente kirchnerista en Capital Federal. Quienes estuvieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En Minutos Más, Informe Central.